Mañana me caso con Daniela, entiéndelo. Armando no puede escapar de los juegos de alma. Lo nuestro no se ha acabado. Está más vivo que nunca, lo sabes. Y este romance está a punto de salir a la luz. Armando, ¿qué está pasando? Doble cara, mentirón. La otra cara del alma. Hoy, a las 3 y 30 de la tarde por Gama, 40 años juntos.